Las manos del Ecuador rumbo a la prefectura es como podríamos llamar a esta etapa de la política farandulera nacional con estos ex arqueros que buscan subir un escaloncito más. Todavía no, todavía no. ¿Cuándo ya, cuándo? La próxima semana. La próxima semana, ya decidido. Si el alcalde lo va a anunciar. Claro, efectivamente, el jueves 30 de agosto donde se haga el nombramiento oficial. ¿Feliz, contento, nervioso, ansioso? No, no, contento, contento, contento. Siempre va a ser un honor poder representar a la provincia. Ahorita le acabo de decir a los chicos que se pongan la piel de su ciudad. ¡Wow! De lleno, mucho más. Ahora la política farandulera. 20 años de fútbol, 20 años como periodista en la televisión y ahora político. Asegurando a este candidato que su relación con él también manos del Ecuador, Pepe Pancho Ceballos. No hay enemigos, hay rivales. Esto es como un partido de fútbol. ¿Quién está por mejor? No, espera aquí el penal. No, la gente lo va a escoger. Claro, por eso solamente hay que ver entre tantos candidatos quién mismo ganará. Titi Aguilar, en corto.